Bueno, es el gran tema de actualidad del día y por eso está el senador, precandidato a gobernador de la provincia de Córdoba, o mejor dicho, candidato a gobernador por la provincia de Córdoba, donde no hay paso, Luis Juez. Doctor Juez, muy buenas noches. La pregunta es, frente a este tipo de cosas, ¿por qué cree que el gobierno insiste con esas trampas, con el ocultamiento, con la manipulación de las estadísticas? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Mire, usted sabe que, Alfredo, que Marco no, ni se imagina lo cerca que tuvo, me he hecho trabajar toda la tarde, porque ya estaba preparada la denuncia penal por incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque era un disparate lo que estaba por hacer, un disparate, que el titular del organismo de estadística y censo de la República Argentina, organismo que debería ser absolutamente impoluto, manejar a manipular a, de última lo dejemos, hubiésemos dejado a los funcionarios de la época de Néstor, que no tenían empacho en reconocerse activos militantes de la mentira. No, la verdad que ha atado el borde de comerse una denuncia penal, y bueno, estos creen que ocultándole un par de días la información del costo de vida a la gente, de la canasta básica, de la pobreza, de la marginalidad, la gente puede ir a votar con mayor enjundia a gobiernos terriblemente fracasados. En esas cinco elecciones que hay, en esas cinco provincias que hay elecciones, son todos gobiernos casi de cuño feudal, casi todas provincias que son gobernadas hace muchísimos años por el mismo partido político, con distintos nombres, con distintos dirigentes, pero bueno, se ve que a los muchachos le da resultado seguir mintiéndole a la gente, porque se ve que la gente todavía lo sigue votando. Débora, buenas noches. Bueno, buenas noches, sí, me parece interesante lo que está diciendo el juez respecto de cuáles son aquellas provincias que tenían intención de ayudar con una mentira, con una trampa, que la verdad tampoco tenía demasiado sentido, porque creo que cuando cualquier ciudadano va al supermercado puede evidenciar el alza de los precios independientemente de lo que diga el organismo de estadística. Ahora, pero si quieren repasamos, porque esas cinco provincias, como dice el juez, peronistas, todas ellas, ya recurrieron a las trampas. Por ejemplo, en el caso de Tucumán, Jaldo y Manzur, lo que hicieron fue instaurar los acoples, un eufemismo para reeditar la vieja ley de lema, para, bueno, la trampa electoral, para perpetuarse en el poder. Después tenés Salta, donde ahí hay un aliado de Sergio Massa, de hecho Sáenz fue compañero de fórmula de Massa en el 2015, como candidato a vicepresidente. Es decir, hay un interés particular por las elecciones en estas provincias. Bueno, otra trampa, San Juan. San Juan eliminó directamente las PASO y la reelección de UNIAC está incluso judicializada, cuestionada, por ir por otro periodo más en su propia provincia. Bueno, después tenés La Pampa, Tierra del Fuego, también todas ellas peronistas, allí Silioto o Meleya, buscando otro periodo. Entonces, me parece que se ve la mano de Massa detrás, porque muchas de esas provincias, recién mencionábamos el caso de Salta particularmente, tienen un interés particular y lo evidencia la trampa que sí ya pudieron hacer respecto de acople, suspensión de PASO, reelecciones cuestionadas por la justicia para perpetuarse en el poder. Pero igual era un truco muy gastado. El kirchnerismo utilizó prácticamente durante todos sus gobiernos, tanto el de Néstor como el de Cristina, la adulteración de las estadísticas públicas y de nada sirvieron. Creo que hay un tape que ha pasado hoy, Johnny, muy elocuente, de Martín Testás, cuando le preguntaba a Guillermo Moreno, ¿por qué negocian las paritarias al 30% si la inflación que ustedes difunden es del 10%? Y bueno, terminó casi a las piñas, ¿no? Es realmente preocupante. Silvina Martínez también es abogada y es interesante lo que acaba de decir Luis Juez seguramente ya está rebotando en los portales, que estuvo a punto de iniciarle una denuncia penal, porque no es un tema, vamos a decirlo en criollo, no es joda manejar las normas, las leyes electorales según su conveniencia y según les venga bien o no. ¿No le parece, Silvina? A ver, la verdad que nosotros nos terminamos acostumbrando a este tipo de cosas con el kirchnerismo, pero hay que entender la gravedad de esta situación, porque el titular del INDEC o el INDEC tiene que ser un organismo técnico y un organismo independiente. Y en el caso no está funcionando, mucho más después de que Massa es Ministro de Economía, con Marco Lavagna al cargo del INDEC. Y lo que termina sucediendo es esto ahora, si vos manipulás o postergás o de alguna manera no difundís los datos moviéndote al compás de un cronograma electoral, bueno, claramente estás incumpliendo tu función como funcionario público. Claro. Pero a ver, yo te traje hoy un dato. No es la única, digamos, situación que está irregular en el INDEC. Nos acostumbramos, pero no es la única. Recordarás que hace un año estuvo el censo. Claro. El censo del año pasado que tendría que hacerse en el 2020, que por la pandemia no se hizo. En un primer momento dijeron que a los 90 días iban a estar los resultados del censo. Sin embargo, pasó el tiempo. Después dijeron que a los 8 meses recién se dio a conocer el 30 de enero resultados provisorios. Y no hay un cronograma que fije la segunda y la tercera etapa para conocer estos resultados. ¿Qué implica conocer los resultados del censo? Bueno, primero, a ver que los... Acá tenés, mirá, la primera etapa, resultados provisorios fue en enero del 2023. Segunda y tercera etapa todavía no tenemos cronograma. ¿Por qué es importante? Te decía, por lo siguiente. Primero que la Cámara de Diputados tiene que estar, digamos, representada sobre la base de datos del censo. Nunca se hizo, pero la realidad es lo que exige la Constitución. Pero además, para fijar políticas públicas, vos cómo sabés qué lugar necesita cloacas, qué lugar necesita agua potable. Por supuesto. Si no conocés el censo. Bueno, hasta ahora seguimos sin saber los datos definitivos del censo. Sí, y además una cuestión, además de esa denuncia penal que iba a hacer Luis Juez y lo que está contando Silvina Martínez respecto de violar lo que los funcionarios públicos deben hacer. Además, lo hicieron sobre la base de una mentira, porque al principio hicieron correr que era producto de la veda que había tomado eso. Y en ningún lugar, en toda la información que tiene la ley electoral, habla de la información pública y que eso no se tiene que dar durante un proceso electoral. Es más, el INDEC tiene que ser como el Banco Central, tiene que ser absolutamente independiente. No puede ser que en cada viaje, en cada actividad que hace Massa, esté sentado Marco Lavagna. Si quiere trabajar al lado de Sergio Massa, bueno, que pongan otras personas en el INDEC, pero jugar ese doble juego es cero transparencia. No sé si le parece eso, doctor juez. Son de la misma banda, Alfredo. Yo tengo respeto, tenía respeto, porque la verdad que uno tiene que saber cuando acepta un cargo en determinados gobiernos si está dispuesto a entregarle la honra a los chanchos. Marco era un tipo serio, era un tipo serio. Era un tipo serio, un tipo que uno podía decir, bueno, este no es parte de esa casta de bandido y sinvergüenza que hacen de la política cualquier cosa. Pero la verdad, un papelón, ustedes saben, yo creo que Débora algo dijo, la fecha, la fecha, cuándo se tiene que informar y la hora, es un cronograma fijado con un año de anticipación. O sea, no... Porque el INDEC es como el termómetro de la República Argentina. Ahora, si usted va a usar el termómetro, un palo de escoba, Alfredo, y bueno, maestro, entonces, ¿cómo sabemos si tiene 35, 37 o 41? O sea, ¿qué temperatura tiene? El INDEC es un tema que da tranquilidad para adentro y para afuera, que expresa con claridad en una radiografía de lo que está pasando. Entonces, uno no puede adulterar y hacerlo esto conforme al antojo político electoral. Mucho más cuando los cronogramas están anunciados un año antes. Hasta la hora, creo que a las 16 horas, es la hora que establece la ley para... Y eso no lo puede desconocer Marco Labaña, no lo puede desconocer. Entonces, no se pueden hacer... Y perdóneme la expresión, chica, no se pueden hacer los boludos. Esto está plasmado en la ley. O sea, no es que se le ocurrió al tipo que está en mesa de entrada del INDEC decir, sí, mirá, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a pasar para adentro. No, tiene que ser mucho... Pero claro, nosotros estamos pidiéndole seriedad a un gobierno que no quiere un presidente serio. Entonces, ¿qué le vamos a ver a ni exigir al titular del INDEC que tenga seriedad? Cuando tenemos un presidente que es lo más poco parecido a la seriedad. Así que estamos complicados. A mí, ¿puedo decir algo a propósito? Me quedó picando esto de que dijo recién Luis Juez de que Labaña era una persona a la que él respetaba y seria. Yo también tengo la misma impresión de Labaña. Labaña siempre ha sido un interlocutor muy confiable. Pero la realidad está dentro de un sistema que todo lo termina perverseando, arrastrando hacia la perversión. Entra el más pintado que entra en este sistema termina arrastrado a este tipo de cosas, a estas mamarrachadas que terminan exponiendo a todos, ¿no? Bueno, eso es que es típico de los que uno. Así es, un barro, un lodo donde nada, 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 no hay forma. Pero eso tenés que saber el día que aceptaste y pusiste la mano sobre la Biblia, ¿viste? Vos sabés que si vos te vas a esa banda de bandidos, después no pretendás que te juguen. Porque yo no estoy viendo masa. Nosotros somos otra cosa. Estoy viendo cómo... No, no, muchachos, háganse cargo. Porque la verdad es que si no querés tener nada que ver con esto, muchachos, ponete la vereda del frente. Pero si vos vas a estar ahí, vas a estar funcionario, vas a cobrar un salario de este gobierno que te designó, sos tan responsable como el mismísimo presidente, no tengo dudas. Ahora, igual romper el termómetro, que ya lo hizo el kirchnerismo durante décadas, no hace que la gente no se dé cuenta del aumento de los precios. A ver, juez, incluso en su provincia, ¿no es cierto?, cuando la gente va al supermercado, cuando recibe o va a recibir ahora las boletas de los servicios, de la luz, del gas, y advierta los incrementos, independientemente de lo que le diga Marco Labania, lo que publique el INDEC a la hora o el día que lo haga, la gente no es tonta. Por supuesto, es un nivel de subestimación. La gente está comiendo los tachos de basura, aquí en Córdoba. Multiplicadas por 5, por 6, porque los servicios en el interior son mucho más caros, los impuestos son mucho más caros. La lula, el agua, el gas, es mucho más caro. La presión tributaria que tiene Córdoba es bostrosa, así que mirá si nos va a meter el dedo en la boca Marco Labania postergándonos un par de días la lectura del INDEC. Es imposible, es imposible, y lo digo con mucha responsabilidad. Esta semana mi mujer fue a hacer la compra del mes, y vos dirás, ¿de qué te quejás vos jueces o senador? Y te digo que es un espanto ponerte a pensar lo que puede hacer un asalariado con un salario básico, o un tipo de esos del 50% de los argentinos que no tienen un laburo fijo. Es un espanto, no se puede vivir. El tema de la comida en la Argentina se ha vuelto absolutamente prohibitivo. Es terrible. Ahora le voy a preguntar la opinión, Álvaro, de la Madrid, pero usted hablaba recién de la provincia de Córdoba. La pregunta es, ¿hasta cuándo, digamos? ¿Cómo esto se sostiene? Esto que están sugiriendo aquí todos en la mesa, y creo que usted también piensa eso, que hay una red de contención en lugar de generar protesta y un posible conflicto social, lo están frenando con el tema de los planes. ¿Hasta cuándo aguanta esto? Porque la situación empeora día a día, y falta muchísimo tiempo para que lleguen las PASO, para que la gente empiece a expresar su bronca a través del voto y encontrar, a lo mejor, un camino de esperanza. Y hasta que gane la oposición, Alfredo, digamos las cosas como son. Hasta que gane la oposición, y estos muchachos que están en el modo walking dead, se activen. Y agarren el bidón y el encendedor. Esta es la realidad de la Argentina. Yo lamento tener que decírselo, porque pretendo gobernar esta provincia, y seguramente todos los quilombos que no hicieron en 25 años los voy a tener el 11 de diciembre. Hasta que nos toque gobernar a los decentes. Esto va a ser así, lamentablemente, como decía recién Álvaro. Estos muchachos son así, a ellos no les importa la magnitud de la mentira, les importa que se conozca. Entonces ahí recublan, acomodan, manejan el discurso. Ellos saben qué hacen, como dicen las chicas. La gente no necesita escuchar lo marco a la baña para saber que no puede comer. Nuestras mujeres saben que cada vez está más difícil hacer la comida. Saben que cada vez es más difícil mandar el pibe a la escuela. No necesitamos que Marco la baña nos mande el número del índice. Pero claro, como ustedes los periodistas necesariamente ese día van a hablar del tema, entonces a ellos no les importa la verdad. Lo que les importa es que esa verdad trascienda. Y así es todo. El mentiroso lo que les importa es que la verdad trascienda. Entonces no es el contenido de la verdad en sí, porque ellos saben que es una gran mentira. Y bueno, entonces yo lamentablemente me encantaría decirle, no, mira, Alfredo, esto va a sosegarse. Yo creo que por eso la gente tiene que empezar por el cuero duro, porque esto va a pasar. Todos estos tipos que hoy están durmiendo la siesta lo vamos a tener haciendo quilombo cuando gobernemos. Lo tiene que saber la gente, los trabajadores. Que el primero de mayo este es el único gobierno que convirtió a un obrero en un pobrero. En este país vos tener una profesión, tener un salario, no es garantía que no sos pobre. Esto que se llena la boca de la justicia social y que andan por todos lados con la figura de Evita y esto, son los tipos que han convertido a la salariado en un tipo pobre. Antes el pobre era el que no tenía laburo. Hoy vos podés tener una profesión como en Córdoba ser docente o médico y sos pobre. Infinitamente pobre. Poco menos de 24 horas se ha lanzado como candidato a presidente finalmente el actual gobernador de Córdoba, Schiaretti. ¿De qué manera cree que puede impactar en la propia provincia en las elecciones a gobernador, cuando el candidato a gobernador es Martín Yargiora? ¿Y de qué manera cree usted que puede impactar a nivel nacional? Yo estaba pensando si tal vez la lista encabezada por Schiaretti lleva a un candidato a gobernador, no sé, al estilo Florencio Randazzo, a lo mejor lo que saque de porcentaje Randazzo le puede... En la presidencial. En la elección. En la presidencial. En la presidencial. Randazzo, en la provincia de Buenos Aires, le puede rascar algunos puntitos y algún porcentaje al propio Kicillof. No sé cómo lo ve usted este lanzamiento de Schiaretti. Tengo más chance, Alfredo, de jugar de nueve en talleres de Córdoba que esa aventura electoral de Schiaretti tenga algún éxito. No existe. Es solamente para sostener el candidato local en Córdoba y para gastar varios millones de dólares en publicidad absolutamente innecesaria. Alfredo, por la Avenida del Medio lo único que hay es el cantero y por el cantero no se puede circular. Es un terrible verso. Bueno, ya fracasaron, ¿no? No hay ninguna novedad el fracaso de ese proyecto de la Avenida del Medio y demás. Bueno, escuchá, Débora, Débora, si acá se juntaran 10 gobernadores peronistas, se pararan con coraje, con convicción, con lo que hay que tener, y se le pararan a Cristina, uno diría, bueno... Si se hubieran demostrado esa presidencia del kirchnerismo... Pero no, es todo un acto de cobardía absoluta y solamente esconde la posibilidad de sostener candidaturas locales. Bueno, en el Congreso, perdón, Luis... Ningún impacto nacional eso, no va a tener ningún impacto. Si alguien cree que le va a quitar voto al kirchnerismo, no existe, porque podrían haber armado algo y no se animaron, porque Cristina los paraliza, el miedo los mata, le tiembla la pera de pararse y decirle a esta mujer, termínelá, señora, ¿dónde carajo nos quiere llevar? Le tienen pánico. Digamos las cosas como son, no se animan. Acá en Córdoba son antikisneristas, cruzan a la General Pai y empiezan a temblar como si estuvieran en el invierno de desnudo. Esta es la realidad del peronismo, Cristina los tiene capturados. Le votaron todo en el Congreso, es absolutamente así, cruzan a la General Paz y son oficialistas del kirchnerismo. En el Congreso, después, tanto en diputados como senadores, acompañan al kirchnerismo, entonces es muy fácil decir que somos la opción no kirchnerista dentro del peronismo. ¿Mentira? Bueno, el último... Me parece que, Alfredo, me parece que acá estamos perdiendo de vista que el escenario preelectoral está cambiando de una manera dramática y que ya este debate acerca de la polarización y la venida del medio ya no va y que si ahora reaccionaran los peronistas federales, o como querramos llamarlos, sería tarde, porque ha avanzado una tercera fuerza. Y lo que hablaban recién de la provincia de Buenos Aires, atención con la provincia de Buenos Aires, que el sector de Mila y Libertad avanza, ha avanzado de manera notoria y ha comenzado a comer votos y ha invertido el tipo de tracción de votos que hacía, de Juntos por el Cambio, que era una dos tercera parte que tomaba, a el frente de todos. Así que esta idea de que a Kicillof le va bien está en vilo, y está en vilo por el avance de esta tercera fuerza, que ha convertido el escenario electoral en tres tercios. Yo tengo mis dudas de eso, Mónica, la verdad que me cuesta creerlo. Me cuesta creer en general en las encuestas. ¿Qué provincia, le pregunto a los jueces, además de Córdoba, que por supuesto, doctor, se tiene fe para ganarla, sería un hecho histórico que después de 24 años gobierna el peronismo en Córdoba, que exista o que se confirme la posibilidad de que cambie el gobierno y que usted pueda ser gobernador. ¿Cómo está olfateando el resto de las provincias? Porque da la sensación, y esto se va a comprobar seguramente estos próximos dos domingos, están ganando los oficialismos también. Hay bronca contra la política, hay desilusión, hay todo eso. Pero están ganando los oficialismos en general, ¿no? Pero también es cierto todo lo que usted dice, Alfredo, pero también hay hambre y no hay escrúpulo. Hay hambre y están repartiendo cualquier cosa. La gente tiene hambre y tiene necesidades, y no hay escrúpulos porque los tipos no tienen límites. Alfredo, no tienen límites. No tienen límites. Te dan para esto, para lo otro. Por eso están ganando los oficialismos, porque con la pobreza, la marginalidad, el hambre y el temor, la gente agarra lo que sea, lo que puede. Yo me la paso recorriendo los barrios diciéndoles, muchachos, si viene de arriba hasta un rayo, agarren. Agarren lo que sean, pero no entreguemos la dignidad. De ruego, pero es así, es increíble. Te matan, te matan en los medios, te aflixian, te invisibilizan. Millones y millones de pesos. Fíjate, Alfredo, vos sos cordobés, podés chequear. Fíjate lo que gasta la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba en redes sociales. El presupuesto de 4 o 5 municipios conjuntos por semestre. Millones. Entonces, vos me decís, ¿por qué ganan los oficialismos? Porque su propuesta es seria. No, porque la gente tiene hambre, Alfredo. Y cuando los pueblos tienen hambre, están desesperados. La gente agarra lo que le dan. Y lo que le dan no es esperanza, no es un sueño, no es una ilusión. Te dan lo que están. Entonces, han bajado tanto la vara. Han creado un populismo tan berreta. Y lo digo en Córdoba, una de las provincias. Mi mamá decía de acuerdo al tamaño del traste, solo revenque. Y Córdoba siempre tuvo un traste grande. Pero resulta que nuestra clase media, hoy tenemos el mayor índice de pobreza y marginalidad. Peor que el conurbano bonaerense. Y lo veo. Porque quiénes son los que concurren. El otro día, y lo voy a mandar en casa al obispo de Córdoba, tuve una linda charla con él, me decía, ¿vos sabés que la cantidad de gente, Luis, de clase media, que hoy está yendo a nuestro merendero? Gente, gente que antes... Y bueno, han perdido la vergüenza. Porque antes le mandaban a los chicos, ¿viste? Me lo mandaban a comer por el paycor. Hay un hambre terrible. Es el hambre que explica por qué ganan estos delincuentes, ¿no? Porque tengan buenas ideas, buenas intenciones. Porque el pueblo está hambriado. Esta es la realidad. Y yo tengo miedo, ¿eh? Porque mirá que le pongo unos huevos bárbaros, ¿eh? Mirá que estoy 16, 17 horas por día caminando y que hemos logrado la oposición lo que no logró nunca en 24 años, estar todos juntos. Así todo, te digo, no es fácil. Por el nivel de hambruna que tiene la gente y por el nivel de falta de escrúpulos que tiene la política. Recién la diputada Clara García no quiso confirmar si va a ser candidata a gobernadora. Todo indicaría que sí. ¿Usted puede darnos esa primicia de quién lo va a acompañar en la fórmula? ¿Se supone que alguien del radicalismo o del PRO? No, no, va a ser un dirigente del radicalismo. Esa decisión la va a tomar la Unión Cívica Radical. Ah, el partido va a decidir quién es su compañero de fórmula. Sí, sí, va a ser un dirigente radical. Rodrigo va a ir como candidato a intendente. La elección municipal de Córdoba son tres semanas después de la provincial, así que se empiezan los cronogramas. Y ahí la fórmula esta que habíamos anunciado con Rodrigo, la fórmula del Farnes, fue gobernador, Rodrigo es intendente. Pero bueno, el vicegobernador va a ser un dirigente de la Unión Cívica Radical, seguramente. Bueno, yo no sé si todos han visto lo que ha pasado con Antonio Aracre. No me quiero quedar en la superficie de lo que ha pasado. Lo trato de resumir porque quiero ir a fondo de lo que eso significa. Primero, Aracre, ya sabemos, yo, disculpe, yo lo defino como un impresentable, un figureti, que quería estar en el Estado. Cuando le preguntaban con qué gobierno querés colaborar, con cualquiera. Con el que me llame. Con el que me llame, digamos. Quería ser un primer actor en cualquier obra de teatro. Pero bueno, lo llamó Alberto Fernández, desesperado, lo puso de jefe de asesores. Fue un verdadero desastre. Cada vez que hablaba lo desmentían. Luego dicen que hizo una operación, que culpa de él fue la primera de las grandes corridas. ¿Qué pasó? Bueno, finalmente lo eyectaron. Masa presionó, él oyó, y Alberto Fernández lo echó en 10 minutos, por supuesto. ¿Qué pasó? Se quedó callado. Pero hoy volvió a hacer declaraciones siendo muy crítico de Masa, diciendo que no hay ningún plan económico, si lo conocen que me lo digan, que él fue el chivo expiatorio. Una cantidad de críticas impresionantes. ¿Qué pasó? Y esto es lo que me quiero detener. Esto es lo que me quiero detener. Inmediatamente vino un apriete feroz al Masa estilo fascista. Primero, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que articula entre Máximo Kirchner y Sergio Masa, emitió un tuit, un tuit vergonzoso, preocupante y amenazante. Fíjese el tuit, ¿qué es lo que dice? El que generó las corridas cambiarias, mintiendo sobre desdoblamiento y devaluación, el que evadió con singenta millones de dólares y tiene que explicarle a la justicia qué hizo, tiene la desfachatez de hablar. A propósito de una nota que ya levanta de Clarín, en donde reproducen las declaraciones críticas de Aracere contra Sergio Masa. Mira, este tuit en realidad replica lo que ya no se había advertido, Cecilia Moró, hace unos días diciendo, van a conocer de acá el viernes, lo decía por la semana pasada, al verdadero Sergio Masa. Masa está cansado de que lo boluden, perdón, pero... Es lo que dijo, textual. ...del tuit. No es que lo dijo improvisadamente, lo escribió, ¿no? Es la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. Perdón. Ahora, está bien lo que vos marcás, porque cuál es la... A ver, ¿cuál es el verdadero Masa? ¿El que aprieta a través de, por ejemplo, la denuncia de singenta? ¿El que, según dijo el propio Emilio Pérsico, después de la reunión con los movimientos sociales y la CGT, lo mandó a apretar... A los empresarios. A los empresarios para controlar los precios? Entonces, cuando hablamos de la palabra apriete, sobrevuela no la boca de los periodistas, la boca de los que responden a Sergio Masa. Pero, escuchame una cosa, esto, esto que anuncia, porque eso es lo que les quiero decir, esto fue el tuit, pero inmediatamente... Sobrevino la denuncia. Sobrevino la denuncia. ¿De quién? De la aduana de Guillermo Michel, que también es un hombre... Hombre de Masa. ...de Sergio Masa, y le metieron una causa que lo mejor es cierto. No, no lo sé, pero fíjense cómo ha coordinado todo. Pues, esto también tiene que ver con una histórica, digamos, concepción del kirchnerismo, que es, ya diría, del general, de a los amigos todos y a los enemigos ni justicia, pero el kirchnerismo ha sido un especialista en proteger y ocultar a los delincuentes propios y en señalar a los delincuentes cuando se van de su lado o cuando no juegan para el mismo equipo, ¿no? Mirá, Alfredo, ahora crees un impresentable, un pesetero que le daba lo mismo jugar con cualquier camiseta. Así que olvidate que vaya a rendir cuenta a la justicia si tiene que rendir cuenta a la justicia. Lo que esto de desnudos como son estos pibes, que son todos progresistas, pero de un alma de botón terrible. Te corren por izquierda, pero te ajustan por derecha. Enseguida vuelven a las charreteras, ¿viste? Ellos te corren y te persiguen y te corren porque les encanta el patrullaje ideológico. Pero cuantito... Los raspás un poquito ni catafores si tienes. Esta moro que se llena la boca, que te corre por medio viejo. Catafores y ya no vienen ni con catafores. Es una antigüedad, una antigüedad. Me quedé en la vieja fábrica Renault, en la isla, en la isla. Pero estos tipos son así. Y el verdadero masa es esto. Un chanta absoluto que puede estar en la izquierda, en la derecha, que puede ser ministro de Economía sin saber absolutamente nada. Esto es. Esto para que no esperemos más nada de este gobierno. Estos son. El verdadero masa es esto. Es como el acertijo. ¿Te acordás del acertijo? Masa es un acertijo. ¿Qué es masa? Nunca lo va a descubrir a masa. Porque masa es como una anguila en un frasco de mayonesa. No lo va a poder agarrar nunca. Nunca. Entonces, en definitiva, esto es masa. Este es el gobierno de Alberto Fernández. Y lamentablemente, como decía Álvaro, tenemos esta banda de impresentables con este presidente que nos avergüenza absolutamente todo. Acá, cuando salen, donde están. Pero esta es la realidad. Los tipos utilizan el kirchnerismo como nunca en estos 40 años de democracia utilizó. Los organismos de inteligencia para apretar periodistas, opositores, tipos que no les gusta, para callar, para silenciar. Pero ¿sabes qué es lo que hay que hacer? No tenerle miedo. No sé, que ahora que vaya y explique. Yo te puedo jurar por mi vida. No le tengo miedo. No hay que callarse. Hay que decir lo que pensamos estos tipos. Porque la verdad son los terribles impostores. Me parece que eso, cuanto más firme nos paremos, cuanto más contundentes seamos a la hora de poner en evidencia qué clase de personas son, creo que ahora queda cada vez menos argumentos. Sin duda, ya está lista Viviana Canosa. Enseguidita volvemos. Hay que competir. Me queda un minuto, doctor Luis Juez, pero ¿por qué no aprovecha para decirle a los cordobeses cuál va a ser su propuesta? ¿Por qué quiere ser gobernador en un minuto, lamentablemente? ¿Por qué hay que terminar con la corrupción, Alfredo? Ni más ni menos. Porque los cordobeses nos merecemos tener un gobierno decente, honesto. Que no diga la verdad. Porque la salud pública, la educación, la seguridad y el futuro de nuestros hijos y de nuestros viejos no puede ser un chamullo de campaña. Por eso, Alfredo, porque me vengo preparando hace muchísimos años para ser el gobernador de esta provincia y ese es mi compromiso con los cordobeses. Ser el gobernador más decente que tuvieron los cordobeses en su historia. Ojalá Dios y la gente me dé esa oportunidad. Muchísimas gracias, doctor juez de Córdoba, muy amable, Álvaro de la Máñez.